Dos mujeres, una hija de modestos inmigrantes y una multimillonaria, se sumaron este miércoles al futuro gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La gobernadora de California del Sur, Nikki Haley, será la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y Betsy Devos será la secretaria de Educación. La millonaria Betsy Devos llega al gabinete presidencial por su activismo a favor de una reforma en la educación, que limite las regulaciones sobre el funcionamiento de las escuelas. Devos tiene una larga relación con el Partido Republicano. Su familia está relacionada con la empresa Amway, y ella misma fue dirigente del Partido Republicano en Michigan. De 58 años de edad, está vista como una defensora de la educación privada, y la Fundación Devos afirma que se dedica a romper las barreras a las oposiciones en la educación. Es también hermana de Eric Prince, el fundador de la empresa de seguridad Black Weather, que logró multimillonarios contratos durante la invasión a Irak, y terminó envuelta en una áspera controversia.